Hoy me he mirado al espejo, he comprendido que el tiempo Has grisado mis cabellos, al transcurso de los años Con arrugas y apoblado, mis manos sin infecciones Siento las palpitaciones de mi corazón cansado Que oídate muy agitaro, causaderas de emociones Quieres que te pida de verde puñado, junto a una guitarra voy a irme cantando ¿Cómo olvidaré esa dicha? Tantos recuerdos mi ruido Yo odiado de mis amigos, entre huecas y tonadas Saludar las madrugadas, derecho en el nuevo día Quis sentir las alegrías Y en la alma llena de orgullo Que andar de pala en mi cuyo Es una ley de la vida Pero es mi destino de verde puñado, junto a una guitarra voy a irme cantando Compadre Nicobarro soy, si se va de serenata Compadre Nicobarro soy, si se va de serenata No se olvide la guitarra No se olvide la guitarra, nuevo cuyo le ha templado Con gran oído afinado, en la prima la bordona Para cantarle al guanter Que es puñado, llevo en criollo Para todos los presentes Aquí le recuerdo el gollo Pero es mi destino de verde puñado, junto a una guitarra voy a irme cantando ¡Gracias!